Hola compañeras, soy Miguel, soy compañero vuestro en la cooperativa desde hace poco y he preparado este vídeo para presentaros muy brevemente una nueva dinámica de trabajo que vamos a establecer para fomentar los intercambios y las discusiones entre nosotros teniendo en cuenta que trabajamos en áreas muy variapintas. El primer paso para establecer esa dinámica va a ser la preparación de lo que hemos llamado una bitácora de investigación. Lo que os adjunto en este correo es el modelo de investigación para preparar esa bitácora. El modelo tiene la forma de un formulario, podéis o bien cumplimentarlo directamente o bien utilizarlo para preparar un texto aparte o incluso si queréis utilizarlo como guión para preparar un vídeo parecido a este. La idea es que tenéis 15 días para preparar esa bitácora y enviármela y a partir de ahí seguiremos trabajando con los nuevos pasos dentro de esta dinámica que estamos estableciendo. En principio no deberíais tener ningún problema para hacer la bitácora porque las instrucciones para cada uno de los apartados figuran en el modelo mismo. De todos modos si tenéis cualquier duda o comentario estoy a vuestra disposición, os voy a dejar mis datos de contacto en el pie del vídeo, ¿de acuerdo? Tanto el correo electrónico como la dirección de Skype como de Telegram. Nada más, muchas gracias de antemano por sumaros a esta iniciativa y nos vemos pronto. Un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!